Hey que tal amigos de Solar Verde compartiendo con ustedes la mejor energía el día de hoy vamos a ver este tema que es muy muy interesante que es sobre cuánto consumen nuestros electrodomésticos vamos a analizar cuánto consumen estos electrodomésticos en vatios vamos a también calcular cuánto podría costar tener encendidos estos electrodomésticos por determinada cantidad de horas y vamos también a hacer una proyección de cuánto podría llegarnos nuestra factura de energía mensual utilizando estos electrodomésticos por determinada cantidad de horas bien aquí en este ejemplo tenemos por ejemplo estos electrodomésticos tenemos un ventilador, tenemos una olla arrocera, un equipo de sonido, una licuadora y un computador portátil en el cálculo como tal vamos a agregar otros electrodomésticos también bueno lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que para poder saber la potencia de consumo de estos electrodomésticos tenemos dos posibilidades de forma rápida la primera posibilidad que tenemos nosotros es revisar la etiqueta del electrodoméstico entonces nosotros buscamos la etiqueta del electrodoméstico por ejemplo en este caso el ventilador si nosotros buscamos la etiqueta del ventilador es muy probable que si es un ventilador convencional que tengamos en nuestro cuarto este diga 50 vatios por lo tanto ese ventilador estaría consumiendo 50 vatios ese consumo o esa unidad la están compartiendo es por horas por horas ¿qué significa eso? si nosotros por ejemplo sacamos la calculadora y tomamos los 50 vatios de consumo del ventilador y ese ventilador lo estamos utilizando por 4 horas estaríamos consumiendo 200 vatios 200 vatios en ese ventilador un concepto que nosotros trabajamos se llama vatios hora día ¿qué significa eso? ese concepto lo trabajamos generalmente en energía solar si por ejemplo nosotros sabemos que el día tiene una duración de 24 horas y si el ventilador nosotros lo utilizamos 4 horas entonces por lo tanto estaríamos utilizando el ventilador 4 horas de las 24 horas del día por lo menos normalmente yo utilizo el ventilador toda la noche si yo por ejemplo me acuesto a las 10 de la noche y me levanto a las 5 de la mañana estaría utilizando ese ventilador por 7 horas si el consumo del ventilador es 50 vatios que este consumo yo lo vi en la calcomanía del ventilador generalmente en la calcomanía del ventilador podemos encontrar los siguientes datos podemos encontrar 50W vamos a anotarlos aquí en un cuadro de texto para ver algunas características que vemos en la calcomanía del ventilador entonces por ejemplo podemos encontrar que dice 50 vatios 110 voltios y podríamos llegar a ver también el consumo en corriente entonces por ejemplo más o menos podría decir 0.45 amperios ¿cómo calcule yo la corriente de consumo de ese ventilador? es muy sencillo uno utiliza lo que es la ley de Watt en la descripción del video les voy a dejar un video que grabamos aquí en nuestro canal que se llama ley de ON y ley de Watt ahí explico cómo se calcula el consumo de los electrodomésticos detalladamente utilizando estas leyes eléctricas pero aquí rápidamente se los voy a enseñar es muy sencillo si nosotros tenemos la potencia que es 50 vatios y estamos en un lugar como Colombia o un lugar donde tengamos 110 voltios entonces tomamos los 50 y los dividimos entre 110 vamos a tener como resultado 0.45 amperios porque ley de Watt nos dice que potencia dividido sobre la tensión sobre el voltaje nos va a dar la corriente de consumo entonces esto va a estar en la placa de este ventilador 50 vatios 110 voltios 0.45 amperios la marca del ventilador y de pronto otra información por ejemplo el computador portátil si nosotros vemos la placa generalmente te va a decir 75 vatios y también va a decir 110 voltios y si queremos calcular cuántos amperios tiene de consumo ese computador portátil es muy sencillo tomamos los 75 vatios y lo dividimos entre 110 nos daría 0.68 amperios más o menos ¿listo? esto generalmente iría con la letra en mayúscula muy bien y acá también ¿listo? bueno entonces la primera forma de ver el consumo en vatios de estos electrodomésticos es ver la placa o la calcomanía ahí nos vamos a dar cuenta de la potencia de consumo del voltaje y podemos calcular también la corriente gracias a la ecuación de ley de Watt el consumo en vatios de la olla arrocera es 1200 vatios y si la tenemos conectada a 110 voltios entonces tomamos los 1200 dividido entre 110 nos va a dar 11 amperios prácticamente 10.9 aproximándolo a 11 el equipo de sonido te puede consumir más o menos unos 55 vatios estos valores ¿de dónde los saco yo? yo me los sé más o menos de memoria por la experiencia pero si ustedes de pronto si ustedes no logran ver el consumo del electrodoméstico en la placa o en la etiqueta del electrodoméstico podemos buscar en internet consumo de electrodomésticos y les va a aparecer una clasificación de electrodomésticos con su respectiva potencia de consumo ustedes ya saben que por lo menos esta potencia es por hora ¿no? por hora si tenemos si tenemos esta licuadora encendida dos horas pues serían 600 vatios ¿no? porque por hora son 300 entonces aquí vamos a encontrar diferentes electrodomésticos si tenemos una bomba de agua en la casa y la utilizamos dos horas pues entonces depende de los caballos que vayamos a utilizar ¿listo? entonces por ejemplo si tenemos una bomba de medio caballo pues para que se lo graben un caballo son 746 vatios y si es medio pues la mitad ¿no? dividido en dos que es más o menos esto que es aquí ¿listo? bien y un caballo son 746 vatios es eso recuerden que este consumo es por hora por hora bueno sigamos por acá en nuestro ejemplo una licuadora la licuadora pues podemos encontrar licuadoras de 200 vatios pero utilizamos la página vamos a ver si aquí encontramos una licuadora licuadora 300 vatios ¿listo? entonces llenemos por aquí nuestra respectiva respectiva placa 300 vatios a 110 entonces tomamos la calculadora 300 dividido en 310 me darían 2.72 2.72 amperios 2.72 amperios bueno muy bien listo pero entonces esto es lo que tiene que ver con potencia ahora para hacerlo de forma más dinámica vamos a hacer esto en excel bien ahora para realizar el cálculo como tal del consumo día y cuánto nos costaría tener encendido el electrodoméstico por cierta cantidad de horas y cuánto nos llegaría nuestra factura mensual aproximadamente de solo consumo de energía vamos a hacer esta relación vamos a hacer este análisis en excel entonces vamos a tener aquí una columna que se llama item para relacionar la cantidad de electrodomésticos que tengamos por aquí vamos a tener el electrodoméstico una columna que me hizo falta aquí es la cantidad entonces yo voy a correr esto de acá voy a pegarlo por aquí bien ya les voy a explicar esto listo bueno entonces nosotros por acá vamos a tener el electrodoméstico que en este caso es el televisor vamos a tener la potencia este término de potencia recuerden que es por horas listo por lo menos como nos dimos cuenta de cuánta potencia es este televisor led de 40 pulgadas muy sencillo miramos la etiqueta del televisor y nos dice que es de 100 vatios y recuerden que ese valor que aparece ahí es un valor por horas entonces sería 100 vatios por hora en mi caso el televisor lo utilizo todo el día porque lo tengo conectado al computador entonces colocaríamos acá 12 horas y el consumo día para calcular el consumo día de ese televisor sería multiplicar 100 por 12 pero antes de realizar eso vamos a añadir aquí una columna que se llame cantidad porque en algunas casas podemos tener x cantidad del mismo electrodoméstico y si utilizamos ese mismo electrodoméstico la misma cantidad de horas cada uno pues aquí está la relación completa por lo menos aquí yo tengo uno solo entonces para saber el consumo día en vatios de ese electrodoméstico yo voy a hacer esta ecuación aquí aprendemos hasta ecuaciones de excel colocamos igual y colocamos uno perdón esta casilla de acá la seleccionamos por esta casilla por esta casilla y le damos enter entonces nos da como resultado 1200 significa que 1200 estaría consumiendo ese televisor en las 12 horas de las 24 horas del día 1200 que? vatios vatios hora día bueno vamos a agregar aquí otra columna que se va a llamar vamos a recortar aquí los 600 que carajos serán esos 600 ya les voy a contar que es esos 600 vamos a colocar aquí costo día costo día bueno resulta que aquí en Colombia el valor del kilovatio más o menos dependiendo del estrato del lugar etc son 600 pesos por lo menos en España he visto que el kilovatio lo están cobrando más o menos como en 0,33 euros las personas que estén en Europa en España más que todo que nos comenten aquí en el video abajo en los comentarios cuánto están pagando por kilovatio como ven el valor del kilovatio muy sencillo vamos a ver el recibo de energía y en el recibo de energía nos va a decir cuánto nos están cobrando por kilovatio generalmente aquí en Colombia están cobrando más o menos 600 pesos sé que en Europa en España más o menos 0.33 entonces si ustedes quieren saber cuánto es en euros pues colocan una casilla como esta que está acá y en vez de colocar pesos colocan 0.33 euros vamos a hacerlo aquí con pesos entonces sencillo colocamos acá esto es igual bueno antes de continuar hay que tener lo siguiente en cuenta vamos a correr otra vez esta casilla vamos a colocarla ya por aquí creo que ahí ya no necesitamos moverla más pero nosotros debemos convertir estos vatios en kilovatios porque a nosotros nos cobran ese en kilovatios entonces kilovatios hora kilovatios hora día listo como sabemos cuánto esto es en kilovatios pues un kilovatio son mil vatios entonces tomamos esto igual aquí a esos mil doscientos dividido entre mil entonces ese televisor estaría consumiendo 1.2 kilovatios al día y cuánto me costaría al día ese televisor pues cojo este 1.2 y lo multiplico por el valor del kilovatio 720 pesos estaría costando tener encendido ese televisor y cuánto costaría al mes pues entonces yo llego y cojo este igual igual para relacionar la ecuación toco esta casilla y le coloco por 30 entonces me costaría 21 mil pesos tener ese televisor encendido todo el día las 12 horas listo ah pero esperen un momento hace falta algo muy muy importante antes de continuar y es que no te has suscrito al canal debes suscribirte debes darle like y comentar para que nos sigas apoyando listo ya te suscribiste bueno muy bien entonces aquí tenemos la cantidad de electrodomésticos por lo menos en este caso el televisor uno solo potencia de consumo 100 vatios lo vamos a tener 12 horas entonces el consumo día sería multiplicar este por este por este después dividimos eso entre mil para que nos dé el valor en kilovatios y el valor del día de tener ese televisor 12 horas encendido pues sería multiplicar este 1.2 por 600 aquí lo relacionamos en esta ecuación y el valor mensual pues multiplicamos esto por 30 muy bien entonces ahora vamos a relacionar los demás electrodomésticos para no alargar tanto el video entonces los voy a copiar y van a aparecer aquí de una bien aquí ya tengo relacionados otros electrodomésticos como un computador portátil que utilizo la misma cantidad de horas 12 horas tengo bombillos son de 12 vatios son unos 8 en promedio los utilizo 6 horas el ventilador lo utilizo 7 horas el modem wifi 24 horas cargar celulares cargo 2 celulares y tengo cargadores de 20 vatios cada uno y se demora 3 horas en cargar más o menos esos celulares y la nevera la nevera es muy sencillo resulta y acontece que la nevera nevera la placa o la calcomanía te dice cuánto consumes al mes entonces para saber el mes póngale pues mucho cuidado si dice 32 kilovatios mes entonces si el mes son 32 dividido entre 30 estaríamos hablando de 1066 vatios por día ¿no? y la nevera más o menos está encendida de las 24 horas del día a unas 8 horas porque ya tiene unos temporizadores que se activa tiene un temporizador perdón que se activa dependiendo de la temperatura y del uso entonces si son 1067 aproximándolo dividido entre 8 sería 134 entonces por ejemplo 1 134 y 8 horas entonces ya esto lo arrastro para que me calcule todo esto aquí esto lo copio esto lo arrastro también perdón lo arrastramos nos va a tocar digitarlo de la siguiente forma más fácil es que el Excel aquí se me pierde entonces voy a colocarlo manualmente esta casilla por 600 y ahora si lo arrastro ya me aparecen los valores de una y este día aquí por 30 si está bien entonces yo lo arrastro y me aparece de una vez todo listo muy bien entonces si queremos saber el total del recibo mensual total pues hacemos una sumatoria es igual igual a suma y selecciono todo esto aquí y esto es el valor de nuestra factura de energía mensual que nos llegaría por utilizar estos electrodomésticos esta cantidad de horas listo si queremos saber cuántos kilovatios esto es en pesos ¿no? valor en pesos por aquí podemos colocar otro total igual a suma de los kilovatios y este es el valor perdón estos son los kilovatios kilovatios mes ¿listo? bien para saber nuestro consumo en kilovatios mes es muy sencillo vamos a hacer una sumatoria de los kilovatios día que son estos y le damos doble clic y lo vamos a vamos a correr el cursor y lo vamos a multiplicar por 30 serían 135 kilovatios 135.18 kilovatios y el valor que estaríamos pagando mensual sería de 81 mil pesos mensuales solamente de consumo de energía ¿no? porque en el recibo también llegan impuestos al umbrado público en algunos servicios también te llega el agua el gas entonces este análisis solamente es para saber el consumo mensual en kilovatios consumo pleno de los electrodomésticos el valor que pagaríamos por ese consumo pleno bueno muchísimas gracias por haber participado de este video no olviden suscribirse comentar dale like para que nos apoyen y podamos seguir creciendo en este canal que este canal es de ustedes familia muchas gracias